Yo estaba tomando esta parada y le dije que la tomé sin modo video, para que salga como debe decir. ¿Cuánto van a tirar dulces, no? A lo mejor, estamos en el Boulevard, aquí en Veracruz, esperando un desfile o papaki, como le llaman, navideño. Ya deben venir cerca porque se supone que salían a las 6, ya son casi las 7, ¿no? Las 7 de la noche, y oscureció. Vamos a ver, ya no deben de tardar. Ahí viene un carro, ¿no? Se viene acercando ya. Primero vienen unas patrullas de tránsito, abriendo paso. Y ya atrás vienen los contingentes del desfile. Vamos a esperar que pasen porque vienen muy despacio. Vienen unas bastoneras. Muchas gracias. Vienes cubos. ¡Venes cubos! ¡Venes cubos! ¡Ven, por! ¡Ven! ¡Presenta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá viene Santa Claus. Gracias. 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 Gracias.